Ella estaba en una casa dando clases y le dijeron que a su casa llegó el faez Fue directo para allá y vio como a 20 brujas que no la trataron como gente Le dijeron mamá hueva no puedes entrar, tranquila que estamos aquí para ayudar La calle está sucia, la vinimos a limpiar, resulta que a su hermano venían a buscar Se escondió y volvió como a la media hora se estaban llevando la computadora Una funcionaria dijo te tienes que ir y ella dijo no mi hermano está ahí no puedes entrar Vete le dijeron fue llamar un abogado y la persiguieron tu hermano está bien nada malo va a pasar Llamó a sus contactos y nadie pudo ayudar llegó la noche y todavía estaban ahí Estaban secuestrados, no los dejaban salir, se montaron en los techos, todo lo revisaron Y en ese momento escuchó disparos, salió y vio que no estaban las camionetas Vio su casa desvalijada completa, equipos de audio aires todos se robaron Hasta la sopa que papá había cocinado, estaba su papá pero no su hermano En ese momento supo lo que había pasado, lo mataron Sus antecedentes lo condenaron, ella no comprende como matan a alguien en prisión domiciliaria Estaba cambiando pagando su error y ahora quien le repara este dolor La calle que el FAES vino a limpiar, quedó manchada de sangre e impunidad Este es tan solo un homicidio extrajudicial, hay miles de historias que aún quedan por contar Esta es la canción informativa, una canción que es como la libertad Algún día volverá, algún día volverá Algún día volverá Ah 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 Ah